¡Esperen! ¡Tengo señal! ¡Tengo señal! ¿Qué? ¿Tienes señal? ¡Llama a los bomberos! ¡Llamo a mi esposa! Mary... Mary, amor, ¿estás bien? ¡Oh, vamos a estar bien! ¡Pregúntale qué pasa! Mary, ¿qué pasa afuera? ¡Nadie nos ayuda! ¿Qué, qué? ¡No! ¡Es imposible! ¿Cómo puede ser? ¡Ni siquiera... ¿Hola? Mary... Mary... ¿Qué pasa, Glenn? No mandarán ayuda. Dijo... ...que por tanto estés amparado. ¿Qué hay en Sauspar? El valor de la propiedad ha caído. Tenía dos derechos de retención en mi casa y el banco la quiere. Ya no tengo un hogar. Randy, ¿qué haces? Es desamparado. No estamos seguros. No soy como ellos. Aún no. Es cuestión de tiempo. ¿Y qué vamos a hacer, ah? ¿Volarle la cabeza? Sí, si es necesario. Siéntate, Glenn. Randy, no pudiera ser... ¡Ciéntate! ¡Qué locura! ¿Cómo me quitan mi casa? ¿Dónde guardaré mis cosas? No tengo lugar para poner mis pertenencias. ¿Dónde? ¿Dónde voy a ponerlas? ¿Me prestan dinero para guardar mis cosas en un almacén, por favor? Sí, todos me ayudan. Si cada uno me da un poquito de... ¡Cambio! 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 Gracias por ver el video.